México, DF7 muertos, más de 50 personas lesionadas y dos atraparas entre escombros es el saldo hasta el momento de una explosión de una pipa de gas ocurrida la mañana de este jueves en el Hospital Materno Infantil en Coajimalpa, informaron autoridades capitalinas. Entre los fallecidos al parecer hay cuatro bebés, dos mujeres y un hombre, según reportes de protección civil, un 30% del inmueble colapsó, por lo que perros de búsqueda y rescate fueron trasladados al lugar para buscar posibles víctimas entre los escombros, el ejército aplica en el lugar el plan de N3, en entrevistas de televisión y radio, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, informó que hay 22 niños y 32 adultos heridos, ninguno de gravedad, el jefe de gobierno dijo que los heridos, la mayoría por impactos de vidrio, son llevados a otros hospitales, explicó que, de acuerdo a los primeros reportes, la manguera de una pipa de gas que abastecía al hospital se reventó y generó la explosión, lo que provocó el desplome del 30% de la estructura del inmueble, el hospital fue evacuado, al igual que predios aledaños, entre ellos una escuela, para revisión, el jefe delegacional de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, reportó la presencia de personas atrapados entre los escombros, al lugar ya arribaron perros de búsqueda y rescate, minutos después de las 9 en punto arribó el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, para supervisar la situación en el hospital, también se encuentran los secretarios de salud, protección civil y seguridad pública, Armando Auez, Fausto Lugo e Iram Almeida, respectivamente, al lugar también arribaron unos 40 elementos del ejército para aplicar el plan de N3, decenas de familiares de las personas que eran atendidas en el lugar se arremolinan en los cercos instalados por granaderos, para preguntar por el estado de salud o el lugar a donde fueron trasladados, de acuerdo a los primeros reportes, la pipa abastecía el gas en la zona de la cocina del hospital, los dos trabajadores de la empresa Gas Express Nieto se encuentran desaparecidos, por lo que no se descarta que se sumen a las víctimas mortales, según informes de la Dirección de Protección Civil de la delegación Coajimalpa, se trata del chofer y el operador de la unidad de 10.000 litros, con número económico 70, que se encontraba cargando gas al inmueble y que explotó a las 7 y 15. Gustavo Sayago, titular de la dirección, explicó que aún la pipa está activa por lo que el cuerpo de bomberos trata de enfriarla con agua, se presume que tanto el chofer como el operador perdieron la vida, pero aún no se ha confirmado, explicó el funcionario. Gas Express Nieto se dedica a la venta de gas en cilindro y por pipas, que opera en 15 estados de la República Mexicana. En su página de internet, señala que tiene 4.000 empleados, con más de 1.000 unidades de reparto en 35 plantas distribuidoras, por lo que, afirma, se sitúa entre las cuatro mayores distribuidoras mexicanas de gas LP, con cobertura a más del 80% del territorio nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!